Bienvenidos a Bienvenidos a su programa Vivir Mejor. Hoy nos encontramos desde la Biblioteca de la Salud y desde acá vamos a transmitir durante estos 30 minutos para llevar la información que sin duda va a ser de mucha utilidad para usted, amigo televidente. Soy María del Maris Aguirre y me acompaño. Pablo Montero y María del Maris. Bueno, hay datos curiosos. Fíjate esto. Al inicio del año 2014 se dice la Organización Mundial de la Salud que 360 millones de personas tienen problemas en la audición. Eso representa el 5.3% de la población mundial. Muchos de ellos pueden ser prevenibles y hasta tratados. Claro, y es que a veces, Pablo, ese es el tema que vamos a tratar efectivamente porque a veces descuidamos nuestra salud y principalmente la de nuestros oídos. Conforme pasa el tiempo, tal vez cuando ya vamos envejeciendo vamos notando esta situación, pero cuando se trata de estos niños o jóvenes que escuchan esta música a grandes volúmenes no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuando ya vamos a cierta etapa de la vida, ahí es donde vamos a notar esas consecuencias. Tal vez debimos haber previsto esto con muchísima antelación. Claro, y bueno, es muy importante porque se ha dicho en los últimos años que muchas de las maneras de aprender también viene de la parte auditiva y si tenemos problemas y no nos damos cuenta podría conllevar ciertas afectaciones. Para eso, entonces, hoy tenemos aquí como invitado al doctor José Raúl Sánchez Cerdas, audiólogo y profesor de la carrera de Audiología aquí en la Universidad de Costa Rica. Así es, le damos la bienvenida, José Raúl. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sería oportuno hablar de esto, ¿verdad, José Raúl? Porque muchas veces pasa el tiempo y hasta ahí es cuando ya empezamos, cuando ya estamos centraditos en años, a notar que algo no está bien, que nos tienen que gritar y ya ahí nos pellizcamos y vamos a consulta. ¿Cómo no? Mire, la audición es un problema que afecta, que no respeta edades. Desde edad temprana hay niños que nacen sordos y tenemos pérdida auditiva en escolares, en muchachos jóvenes, por lo que usted mencionaba, de exposición a ruido y equipos de sonido de alto volumen. Y sobre todo en la edad adulta mayor, que todos sabemos que en Costa Rica está establecida por ley de más de 65 años o más. Hoy día sabemos que las personas que están entre 65 años y 74 años de edad, más de un 30% tienen problemas auditivos importantes. Y después de los 75 años, el 50%. Y en los hogares de ancianos nos llevamos la sorpresa que es más del 80% de las personas que están en hogares de ancianos que tienen trastornos auditivos y una gran cantidad de ellos sin ser atendidos. Mencionaba ahora, Pablo, el hecho de cómo la audición nos permite también el proceso de aprendizaje y usted también lo señalaba, desde niños incluso ahí se puede notar que hay un problema auditivo. ¿Cómo hacer, don José Raúl, para evidenciar esto? ¿Más cuando está papá o mamá con este recién nacido, por ejemplo? ¿Cómo no? Ahorita tenemos la ventaja que ya en Costa Rica está funcionando la ley del tamizaje auditivo neonatal. Un neonato es un niño de menos de un mes de nacido. Entonces la idea es examinar a todos los niños en sus primeras cuatro semanas. Es decir, que salga ya del niño recién nacido del hospital, sea público o privado, con su examen de la audición. ¿Por qué razón? Porque los problemas auditivos son los problemas más comunes en el momento del nacimiento en el ser humano. De cada mil nacimientos vivos tenemos un niño que nace con sordera profunda bilateral, que requiere uso de audífonos o implante coclear y toda una terapia especial para rehabilitarse. Y de ahí dos o tres más que tienen algún grado de pérdida importante. Entonces por esa razón es tan importante el examen este del tamizaje auditivo neonatal, que ya poco a poco se va a ir implementando en todo el país. A nivel escolar es importantísimo porque prácticamente el 80 o el 90% de lo que los niños reciben en su proceso educativo, tanto en preescolar como en escolar, es a través de la vía auditiva. El maestro habla fundamentalmente y entonces ese proceso se alteraría si ellos oyen mal. Entonces tenemos el caso de que hay niños que a veces son diagnosticados por error con problemas de aprendizaje, déficit atencional, hiperactividad, retardo mental o otro problema, cuando el problema real es que tienen una audición pobre, que se confunde con otro problema. Claro doctor y bueno, usted lo menciona, que importante y es que siempre cuando hemos pensado en la audición es somos o no somos, o somos sordos o no somos sordos y no le damos como la importancia a los distintos grados de afectación de la enfermedad. Y claro, estamos cometiendo ese gran daño en la educación de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo ha afectado la vida de los niños o los niños básicamente en el sistema educativo? Sí, eso que dice usted para lo muy importante porque la gente dice o sordo o bien oyente, tiene solo dos parámetros, ¿verdad? Las personas con problemas auditivos, niños o adultos o personas mayores, pueden tener desde una deficiencia auditiva leve y en un solo oído o bien en los dos. Podemos compararlo con la vista, que hay personas que tienen un ojo con una disminución, a veces se hacen los dos ojos, pero no quiere decir que son ciegos, tienen una pérdida auditiva leve, perdón, visual leve, en el caso del oído sucede lo mismo. Tenemos pérdidas que van desde leves unilaterales y de leves bilaterales, o sea los dos oídos, hasta sorderas profundas bilaterales. Entonces el problema auditivo es muy variado, los audiólogos tenemos que hacer un diagnóstico muy preciso, si la pérdida, con un examen que se llama examen audiométrico, que consiste en pasar tonos desde graves hasta agudos a diferentes intensidades y vamos valorando cómo responde la persona a ese tipo de sonidos. Y vamos midiendo si la pérdida es en un oído, si es en los dos y de qué magnitud e incluso de qué naturaleza se hace daño. Y muchas veces el gráfico que conseguimos en la hojita que llamamos audiorama, nos puede dar hasta una luz del diagnóstico que tiene ese padecimiento. Vamos a realizar una primera pausa en esta conversación, don José Raúl, porque quedan muchas preguntas pendientes. Pablo y yo tenemos todavía muchas dudas y seguramente también muchos de nuestros amigos televidentes están ahí anotando y teniendo ya ahí a mano esa duda. Así es que vamos a hacer una pausa para luego retomar más esta conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor, ya volvemos. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. Nos encontramos en la clínica del Dr. Sánchez y vamos a conocer algunos equipos para el diagnóstico de problemas auditivos. El primer diagnóstico se realiza con un otovideoscopio. Con este equipo se hace un examen básico antes de la prueba de la audiometría, para valorar si hay alguna enfermedad u obstáculo en el oído. El otovideoscopio permite ver con una cámara pequeña el interior del canal del oído. El equipo de audiometría se utiliza para medir la capacidad auditiva de cada persona. Con esta prueba se puede saber si la audición está normal o alterada y en qué grado, y si el paciente necesita tratamiento quirúrgico o audiológico. Luego de los exámenes, si es necesaria una prótesis, se toma una impresión de la forma del oído para hacer el molde. Este molde se digitaliza y el diseño se ajusta en la computadora, tomando en cuenta las piezas internas que llevará. Se imprime el audífono en una impresora tridimensional y, finalmente, se le colocan los componentes electrónicos. Estamos de vuelta con su programa Vivir Mejor. Hoy, nuestro invitado, el doctor Sánchez. Estamos hablando del tema de la audiología. Doctor, hablábamos entre cámaras que usted tiene una consulta privada, en donde se hacen ciertos diagnósticos y demás. ¿Qué tantas personas acuden aquí en Costa Rica a este tipo de consultorios? ¿Y cuáles son las poblaciones que usted considera más propensas? Sí, la audiología todavía sigue siendo una ciencia bastante desconocida en el país, porque pocas universidades capacitan en el campo de la audiología y, entonces, hace que sea una ciencia desconocida. Además de que es una de las ciencias de la salud más nuevas, la audiología nació como ciencia en el año de 1945, así que es una ciencia relativamente nueva. Siempre que me invitan a hablar de esta audiología, me refiero un poquito a este tema, porque la gente todavía no tiene claro qué es la audiología. La audiología es una ciencia de la salud, como lo es la medicina, como lo es la farmacia, como es la microbiología, la odontología, la optometría y otras. O sea, nosotros atendemos pacientes, bien sea porque nos lleguen referidos por otro profesional de la salud o porque directamente del público la gente tiene interés en hacerse un examen de audición. Entonces, los audiólogos hacemos los exámenes de audición, tanto para valorar la capacidad auditiva como para intentar llegar a un diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado. En este momento, nosotros en la consulta privada recibimos muchos pacientes que provienen del Seguro Social, que tienen un excelente programa de ayuda con prótesis auditiva, que son los audífonos, un excelente programa de ayuda a todos los asegurados, indistintamente del tipo de seguro que tengan y que sean niños o adultos, y les da una ayuda económica y estos van a cualquier consultorio de audiología a conseguir ese servicio. En este momento nos está llegando más del 70% de esas personas que son adultas mayores. Ya niños nos llegan menos porque, por suerte, en Costa Rica tenemos un sistema de salud con todas las críticas que le hagamos muy eficiente. Ya tenemos vacuna para todo lo que anteriormente producía sordera en la infancia, como sarampión, paperas, todo ese tipo de enfermedades infecto-contagiosas de la infancia. La misma meningitis ya hoy día tiene vacuna. Entonces ya tenemos, por suerte, pocos niños que lleguen a presentar ese problema, solo los que vienen por herencia. Hoy día más de la mitad de los niños sordos son sordos por razones de herencia, que probablemente de aquí a unos años ya con la ingeniería genética se pueda resolver en parte ese problema. Pero sí, en audiología nosotros atendemos población de todas las edades, lógicamente el grupo mayoritario de las personas adultos mayores. Luego tenemos otra población importante que son los trabajadores de la industria ruidosa. En toda Latinoamérica, los institutos de seguros como aquí el INSS, que atiende a los pacientes por razones de enfermedades laborales o accidentes laborales, en toda Latinoamérica se ha demostrado que de lo que más se quejan los trabajadores el problema principal que tienen es la queja por el exceso de ruido en sus ambientes laborales y es la consulta más grande. Aquí en Costa Rica también hay una consulta muy grande porque los trabajadores han ido perdiendo su audición. Hay un daño específico que lo llamamos daño auditivo inducido por ruido y hay una gran cantidad de personas que tienen ese problema. Que además de la sordera, sufren de ruidos y zumbidos en el oído. Y también de otro fenómeno que se llama hipersensibilidad acústica, que son demasiado sensibles a ruidos un poquito fuertes, que no le molestan a las demás personas, pero que ya ellos lo consideran bastante molestos o insoportables. Ese mismo daño también lo sufren las personas que se dedican a la música. Los profesionales en música tienen también un daño muy parecido que se llama daño auditivo inducido por la música. Y por extraño que parezca, padecen más los músicos de música clásica que los de música popular. Las razones son porque ensayan o practican más horas que la música popular. Generalmente en recintos un poquito pequeños, donde hay una gran cantidad de músicos, las roquetas son grandes, están muy juntos y entonces están más expuestos al bombardeo acústico de los instrumentos. Hoy día tenemos, por suerte, protectores auditivos especiales de alta fidelidad que pueden usar tanto los trabajadores de la industria como los músicos o los muchachos cuando van a conciertos musicales que los protegen de los ruidos a más de 85 decibeles, que son los que dañan las células del oído interno. Pero pueden oír el concierto con toda naturalidad porque el protector es de alta fidelidad. No afecta los ruidos de baja intensidad. Y esos, bueno, protectores, ¿quién los indica? ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Son muy costosos o no? No, no, no son costosos. Andan alrededor de 20 mil colones el par. Y en la mayoría de los lugares de audiología se consiguen. Quisiera también detenerme en cuanto a los síntomas, don José Raúl, porque muchas veces tal vez vamos notando ese zumbido que usted mencionaba, ¿verdad? O hay como un pitillo que alguna persona lo siente y otras tal vez no. Bueno, ¿cuáles serían esas señales que nos podrían indicar que ya tenemos que estar atentos e ir a una consulta con un audiólogo? Sí, los principales síntomas son que la persona comience a sentir que ruidos de cierta intensidad le comienzan a molestar más que anteriormente. Todo lo vemos mucho con el caso de los abuelos, ¿verdad? Que si en la casa donde viven los abuelos también viven muchachos adolescentes, el primero que se queja del escándalo del equipo de sonido o de la televisión es el abuelo, ¿verdad? Que le molesta mucho ese ruido. Entonces, el hecho de que los ruidos fuertes nos molesten no quiere decir que tengamos buena audición, no. Es que ya el techo auditivo humano se nos está reduciendo. Y si examinamos a esa persona, el piso, el umbral auditivo donde comenzamos a oír, también ya está subiendo, se le está dañando. Entonces, es un síntoma muy importante a tomar en cuenta. Y estos pitidos o ruidos en el oído que se llaman acúfenos o tinitos se pueden presentar en un solo oído, en los dos oídos, o a la persona le parece que lo siente en el centro de la cabeza, no lo puede ubicar exactamente, ¿verdad? Ese es un síntoma claro de que ya las células del oído están funcionando mal. Ese es un buen indicador de que hay que hacerse un examen auditivo a ver si se logra por lo menos detener el avance de este tipo o prevenir una sordera. Tal vez ahora podríamos hablar acerca un poco del oído para comprender un poco, y ahí en casa los televidentes, comprender un poco la estructura y qué es lo que se afecta y cómo no se afecta. Pero antes eso sí, quisiera enviar ahora una pausa y volver enseguida con el tema. Somos Vivir Mejor aquí por su canal UCR, estamos hablando sobre la audición, lo importante que es la audición para nuestras vidas y para ello contamos con la presencia del doctor José Raúl Sánchez Cerdas, él es audiólogo y profesor de la carrera de Audiología de la Universidad de Costa Rica. Y Pablo y yo tenemos todavía muchas dudas, doctor, y entre ellas sería importante tal vez como explicar muy brevemente cómo se maneja, cómo es el oído, ¿verdad?, nuestro oído interno, ¿cómo se va clasificando? Bueno, el oído humano es una estructura muy caprichosa, muy compleja, por eso es difícil de operar el oído humano, ¿verdad? Un ojo ya tiene una abertura natural para operarlo, es muy fácil, pero el oído humano tiene una estructura muy complicada, además la parte que llamamos oído interno está colocado en un hueso del cráneo, que es el hueso temporal, que es el hueso más duro del esqueleto humano, entonces llegarle ahí es bastante difícil, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, hoy día tenemos nosotros la gran novedad de los implantes cocleares para las personas con sorderas de severas a profundas, ¿verdad?, y que tiene un resultado tremendamente satisfactorio para las personas, ¿verdad?, se rehabilitan prácticamente su sordera, pero es una operación compleja, en Costa Rica se hace esa operación, ¿verdad?, ya hay más de 250 personas en Costa Rica con implante coclear, y la gran mayoría ya están haciendo su vida completamente normal. Sí, el oído humano, desde que estamos en escuela primaria, aprendemos que se divide en tres partes, ¿verdad?, el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿verdad?, el oído externo es la oreja y el canalito del oído, el oído medio es el tímpano, que es una telita que separa el oído externo y el oído medio, y ahí siguen tres huesecitos que casi todos recordamos el nombre, ¿verdad?, el martillo, el yunque y el estribo, esa es la parte fundamental del oído medio. Del oído interno, conforme vamos profundizando en el oído, vamos conociendo menos. El oído interno es un caracol, por eso se llama cocleo caracol, y es prácticamente es un caracolito que da dos vueltas y tres cuartos y sirve como para sintonizar los sonidos, sintoniza los sonidos y convierte esa energía acústica o mecánica, la convierte en impulsos eléctricos, para que el nervio auditivo la pueda recoger, llevarla al sistema nervioso central auditivo y de ahí al cerebro, que aquí es importante señalar que oímos con el cerebro, no oímos con el oído, el oído nada más recoge el mensaje acústico que tenemos alrededor, pero si el cerebro está dañado, aunque se recoja todo ese sonido, si el cerebro no lo interpreta, no tenemos audición, ¿de acuerdo?, el cerebro tiene que funcionar más. Eso es lo importante en cualquier daño auditivo que las personas tienen que entender, hay que atenderse cualquier pérdida auditiva por leve que sea, porque no es que el oído se va dañando más, no, se van dañando más las neuronas de nuestro sistema central auditivo y del cerebro, y entonces después si la persona pasa mucho tiempo con ese padecimiento auditivo, no tenemos manera de recuperarlas, o nos va a tomar más tiempo. Por eso una persona sorda tiene que buscar una rehabilitación pronta, por eso tenemos el examen de tamizaje auditivo neonatal, y ojalá casi inmediatamente operarlos, o ponerles el audífono para que esa persona tenga una vida normal, sino el cerebro humano va a tener una privación auditiva que va a ser tremendamente dañina para el aprendizaje, para aprender a hablar, y para todos los aprendizajes escolares que tengan su futuro, y va a tener un problema a nivel también laboral y a nivel de escogencia vocacional, lo puede limitar en qué puede escoger para trabajar debido a su pérdida auditiva. Doctor, ¿algunos consejos básicos, sencillos, que nos puedan llevar a tratar de prevenir estos problemas auditivos en un futuro? Sí, en los niños que a nivel escolar y antes de eso, que los niños no se introduzcan nada de objetos extraños en el oído, cuando trabajé en el Hospital Nacional de Niños, el doctor Hanning House hizo una colección de cuerpos extraños que los niños se metían ahí, y encontramos desde las famosas monedas de cinco centavos que había antes, que eran muy pequeñitas, hasta puntas de lápices de colores, tacos de algodón, tacos de servilletas, granos de frijol, granos de meso, hay que tener cuidado, uno cree que no, pero se da eso en los niños que se introducen cosas, o bien un hermano le introduce, o en la escuela, un compañero en son de broma le introduce alguna cosa y no lo puede usar, entonces la introducción de cuerpos extraños es de cuidado, y luego no intentar sacarse cera por sí solo, con una llave, un aplicador o con ese tipo de cosas, hay que buscar ayuda profesional en la mayoría de los casos, y luego a cualquier síntoma de pérdida auditiva, tratar de hacerse un examen audiométrico para determinar dónde está el daño y qué se puede hacer con él, ¿verdad? Y en las personas adultas mayores, de inmediato, sobre todo si las personas son diabéticas, en los diabéticos, la población diabética tiene el doble de padecimientos auditivos que la población no diabética, los obesos también, y las personas sedentarias también, o sea que tenemos todo en contra, la edad, la obesidad, el sedentarismo y la diabetes, entonces esas personas son mucho más propensas a trastornos auditivos, y si han trabajado en ambientes ruidosos también, el ruido no solamente está en el trabajo, está en el estilo de vida de las personas, si las personas van mucho a discoteques, a caragoquis, o bares ruidosos, ahora con los partidos de fútbol y todo eso, ¿verdad? Todo eso afecta la audición nuestra, y debemos tratar de irnos educando, educar a los niños a que usen protectores auditivos, así como usan anteojos oscuros para ir a la playa, así como se ponen protectores contra el sol, bloqueadores, pues usen bloqueadores para oír, usen protectores auditivos para ir a conciertos, para ir a lugares de mucho ruido, ¿verdad? Para que puedan proteger su audición. Yo creo que sería oportuno, ya el tiempo casi no que nos está ganando, don José Raúl, y sería oportuno una reflexión final, ¿verdad? O recomendaciones también para aquel adulto que nos está escuchando, aquel adulto mayor, ¿verdad? Que padece de vértigo, por ejemplo, que se resiste a ir a consulta, doctor, sería oportuno un mensaje también para ellos y para ellos. Sí, cómo no, mire, los problemas auditivos, además, están asociados mucho a lo de vértigo, porque la parte interna del oído, que es el laberinto, tiene los canales semicirculares y la cocleo-coracol, que es del oído. Por esa razón, ya aquí en la Universidad de Costa Rica, en la carrera de audiología, los muchachos que salgan con licenciatura en audiología ya van a poder atender los dos problemas, los problemas del equilibrio y los problemas de audición, que se dice que salga un profesional bien formado en ese campo, ¿verdad? Y como consejo, ¿verdad? Que las personas mayores se revisen periódicamente sus oídos, hay que dejar el miedo. Los audífonos actuales casi no se ven, son tremendamente discretos. Y tiene una gran desventaja la pérdida auditiva en cualquier edad, pero sobre todo en la persona adulta mayor no tratada por problemas auditivos. El cerebro tiende a encogerse cuando tiene pérdida auditiva. Se pierden neuronas y entonces lo pone con mayor riesgo de que padezca demencia senil, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades. Recuerde que somos Vivir Mejor. Esperamos que nos sintonice la próxima semana aquí por su canal UCR. Nos interesa que nos haga llegar ese reporte de sintonía, sugerencias de temas también para mejorar cada semana. Y bueno, recuerden que cualquier comentario o cualquier cosa que quieran consultarnos, pueden buscarnos en nuestro Facebook, Vivir Mejor Canal UCR. Que tengan muy buenas manos. Gracias. 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 Gracias.